Hola, en este vídeo os voy a enseñar a hacer el efecto ultralight con tan solo una aplicación. Solamente necesitamos instalar la aplicación de Prequel, no la necesitéis ni premium ni nada. Sí que es verdad que he visto muchos comentarios de personas por TikTok que si os queda, por ejemplo, pillado el Prequel, sobre todo si es en Android, a mí a veces también se me queda un poco pillado, pero para lo que lo queremos usar yo creo que sí que nos funciona. Bueno, nos vamos a Prequel. Vale. O sea, ya cuando tengáis vuestro vídeo editado en CapCut o con la aplicación que edité, da igual, nos vamos a Prequel. Cogemos el vídeo, voy a poner un vídeo que ya hice, pero lo voy a mostrar igualmente. Como veis a mitad de me va un poco lento, se me queda un poco pillado, pero no pasa nada. Seleccionamos el vídeo. Igualmente dejaré todo aquí en la pantallita a la derecha o a la izquierda, no estamos seguras todavía. Voy a bajar el volumen. Vale, ahora, ¿vale? Este vídeo, como veis, a mitad de me va lento a la hora de aquí de reproducir, pero no os preocupéis, ¿vale? Nos vamos a Ajustes, ¿vale? Voy a bajar mejor el volumen. En la primera que os sale, que sería lo que es el brillo, lo ponemos en menos 7 o si lo queréis poner que esté un poco más oscuro, lo ponéis menos, ¿vale? No pasa nada. Aquí en contraste lo ponemos 7, pero esto también es según al gusto, ¿vale? Yo lo pongo así porque tampoco lo quiero demasiado, es un poco. Y bueno, ahora nos vamos a la opción de desenfocar, que es el triangulito este, y lo ponemos al 100. Y pues así quedaría el vídeo, que vamos a cerrar cada serie. Aquí está el efecto blur. Y quedaría algo así, o sea, no es muy difícil de hacer, o sea, tampoco es el mejor efecto ultralight, pero tampoco queda tan mal. Y yo creo que es bastante sencillo, ya cuando tengáis vuestro vídeo editado y todo, os vais a prequel. Y simplemente hacéis lo que ya os he dicho, solamente son estas tres opciones. Escoge la exposición, el contraste, que son las dos primeras. En el primero ponéis menos 7, en la segunda ponéis 7, pero si lo queréis modificar, queréis poner más o menos, no hay ningún problema. Eso ya al gusto de cada persona. Y luego, en enfocar, que es el triángulo, lo ponéis al 100. Pero también conmigo, según el gusto, si no lo queréis que esté al 100%, queréis un 90, un 80, o como queráis, no pasa nada, ¿vale? Pero yo pongo estos ajustes, son los que casi siempre pongo en mis vídeos para TikTok, y me gusta muchísimo el resultado. Así que verá que con Alex Motion queda muchísimo mejor, pero a mí me está dando fallos a la hora de exportar o importar un vídeo. Me está dando muchísimas fallos a si utilizo esto. Pero os aviso que esta aplicación solamente sirve si tenéis el vídeo en horizontal. Si lo tenéis en vertical, se os va a recortar el vídeo, va a bajar un poco la calidad y no se os va a ver tan bien. Así que esto es recomendable para los vídeos que hagáis en horizontal, como este que estáis viendo aquí, ¿vale? Y bueno, ahora dejo aquí el resultado final. Y bueno, cualquier otra duda, lo que queráis, me lo podéis decir en los comentarios, que seguramente que el próximo vídeo que haga va a ser calidad en CapCut, que tengo varios filtros para mejorar el CapCut. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!